Bien, todos siguen mis instrucciones, los pies juntos. El cuerpo centrado y erguido, los brazos cuelgan naturalmente. Aguacamos las axilas, la coronilla suspendida. Retraemos el mentón. Huy yin, cerrado y hacia arriba suavemente, el periné. Sentimos Huy yin conectando con Pai Hui, la coronilla. A través de Pai Hui elevamos el cuerpo, estirando y extendiendo toda la columna vertebral. Sentimos toda la columna abierta y relajada. Mikmen hacia atrás. Relajamos Mikmen. Miramos directo hacia el frente. Miramos directo hacia el frente. Relajamos los ojos. La conciencia pura va a través de todo lo que hay enfrente de ti. Sentimos que desde ese punto, pequeño y vacío, se conecta con el palacio Shen Shi. La conciencia pura desde el palacio Shen Shi atrae la visión hacia el interior. Despacio y uniformemente. Cerramos los ojos despacio. Miramos el interior del palacio Shen Shi. Miramos el interior del palacio Shen Shi. Escuchamos el interior del palacio Shen Shi. Sentimos el interior del palacio Shen Shi. Sentimos el interior del palacio Shen Shi. Puro y claro. Vacío. Pero no vacío. Pero no vacío. 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 ilumina todo el cuerpo profundamente en el interior sentimos que todo el cuerpo se relaja iluminamos profundamente el interior de la cabeza y el cuello relajándolos con una sonrisa en la cara iluminamos profundamente el interior del pecho y la espalda alta relajándolos vacío iluminamos profundamente el interior del abdomen y la espalda baja relajándolos vacío iluminando profundamente el interior de los hombros homóplatos brazos codos antebrazos muñecas muñecas las manos y dedos relajándolos vacío vacío iluminamos iluminamos iluminando profundamente el interior de la cadera glúteos 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 muslos vacío eliminando profundamente el interior de toda la columna vertebral relajando vacío todo el cuerpo desde la cabeza a los pies desde el interior al exterior relajándose vacío la conciencia pura experimenta todo el cuerpo transformándose en chi tú eres chi fundiéndose con nuestro campo de chi nos enfocamos en el universo abrir abrir nos fundimos en el universo sentimos todo el universo lleno de Hongyuan Lin Chi puro todo el universo Hong Kong Tan Tan Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong todo el Hongyuan Lin Chi universal continuamente se reúne en nuestro campo de chi se reúne se reúne se reúne hacia nuestro interior profundamente desde todas las direcciones se reúne se reúne con el campo de chi se reúne profundamente en el interior dentro y fuera el chi es abundante se funde juntos tú eres chi relajamos relajamos sentimos nuestro campo de chi fundiéndose con el universo fundiéndose todo todo alrededor del mundo con toda la información buena con toda la información positiva nuestro campo de chi se funde con todos los países con todos los practicantes de Chi Nen Chi Kung con todos los profesores se funde con el Dr. Pang con toda su buena información reuniendo reuniendo chi hacia nuestro campo de chi reuniendo chi profundamente hacia nuestro interior nuestro nuestro campo nuestro campo de chi nuestro campo de chi se conecta con tu país con toda tu familia con tus amigos y todo y todo aquel que necesita ayuda nosotros estamos todos fusionados juntos nosotros somos uno siente siente que estamos en el campo de chi todas las cosas en nuestro campo de chi fluyen bien todo es jaola relajándonos nos relajamos separamos los pies en la posición parado sobre el chi abrimos las puntas 90 grados abrimos los talones 90 grados tus pies están al ancho de los hombros nos relajamos giramos las manos presionamos las palmas presionamos abriendo laukonishenmen empujamos hacia adelante traemos hacia atrás empujamos traemos empujamos traemos relajamos las muñecas y rotamos las manos el cuerpo es una gran bola de chi elevamos las manos con la boca de tigre e imaginamos que desde todas direcciones frente al tu chi iluminamos tu chi sentimos sentimos mikmen reunimos chi en el tan ti en inferior el chi es abundante en el tan ti en inferior guiado guiado por el meñique giramos las manos hacia abajo y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos las manos las manos están en el infinito espacio todo el jung joan lin chi va profundamente al interior y los brazos siguen hacia la espalda iluminando mikmen pensamos tu chi y elevamos el chi hacia tapao presionamos enviamos chi al tan ti en medio el chi es abundante en el tan ti en medio giramos las manos y empujamos hacia el frente despacio las manos en el horizonte desde todas direcciones al ancho y alto de los hombros iluminamos yin tan entre cejo pensamos yu chen zona occipital reunimos chi en el tan ti en superior el chi es abundante en el tan ti en superior los brazos se abren hacia afuera hacia los lados giramos las manos y giramos y giramos las palmas hacia arriba el cuerpo es una gran bola de chi elevamos el chi relajamos los hombros y subimos y subimos por encima de la cabeza cerramos unimos las manos y estiramos extendemos dentro del cielo azul y vertemos el chi a través de la línea media profundamente en el interior con yo al linch llega profundamente al interior pasamos la cara cuello pecho en las manos geshi rotamos las muñecas suavemente sentimos profundamente el interior sentimos el estado de completud de totalidad tú eres chi separamos las manos y bajamos las manos hasta enfrente a tu chi sosteniendo una bola de chi conectando profundamente con el interior guiados por el coxis bajamos el cuerpo ligeramente sentimos el estado de sentados sin sentarnos experimentamos este estado especial sentimos pai hui suspendido experimentamos como a través de pai hui suspendido se abre toda la columna vertebral sintiendo que cada vértebra se abre y se relaja retraemos el mentón siente tu mentón buscando la garganta la garganta buscando yu chen yu chen yu chen buscando pai hui pai hui hacia arriba suspendido la punta de la lengua toca el paladar suavemente conectando el chi los músculos de tu cara se relajan con una sonrisa en la cara sentimos que la sonrisa conecta profundamente en el interior relajamos el cuello relajamos los hombros abrimos las axilas ahuecamos los codos flexionados pero suspendidos sentimos las muñecas experimentamos pero relajadas pero relajadas la punta de los dedos casi se tocan tocándose sin tocarse tus dedos se relajan las palmas sosteniendo una bola de chi conectando profundamente con el interior relajamos el pecho y la espalda alta el pecho se retrae hacia adentro un poquito sentimos una profunda respiración inspiramos exhalamos relajamos los dedos relajamos el abdomen y la espalda baja el abdomen se retrae hacia adentro un poquito sentimos migmen hacia atrás migmen se relaja abrimos migmen abrimos el espacio de migmen el coccis baja el coccis hui yin cerrado suavemente hacia arriba ahueca las caderas las rodillas se colocan un poquito hacia adentro sentimos como esto abre la articulación sacroiliaca las rodillas no pasan la punta de los pies siente tu peso sobre los dedos de los pies relajamos 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 nos relajamos relajamos desde el centro de la cabeza bajamos al tantien inferior desde el centro de los pies subimos al tantien inferior desde el centro de las manos hacia el interior del tantien inferior los tres centros se fusionan en el tantien inferior nos relajamos tranquilos tranquilos nos relajamos nos relajamos tú eres chi fundiéndote en nuestro campo de chi fundiéndote con el universo nos relajamos todo el cuerpo transformándose en chi transformándose en chi la conciencia la conciencia pura conectándose al estado de completud la conciencia pura se funde se funde con el universo ahora podemos hacer abrir y cerrar la chica abrir 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 siente el inmenso e infinito universo no hay fronteras todo en todas partes todo en todas partes es chi todo en todas partes es chi tú eres un jiu y un jiu y un jiu y un jiu Hun Yuan Lin Chi puro va a través del interior transformando el interior el chi es abundante en el interior el chi fluye bien abril abrir muy muy lejos abrir no hay fronteras completamente abierto nos fusionamos con el Hun Yuan Lin Chi cerrar profundamente en el interior cerramos cerramos Hun Yuan Lin Chi viene profundamente al interior cada vez más profundamente llega a todas partes el chi fluye bien abrir 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 tu corazón es completamente libre nada nada te detiene nada te detiene se funde completamente con el universo tú eres chi abrir 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 nos mantenemos en el estado de completud no hay ningún problema no hay ningún bloqueo todo fluye bien todo fluye bien cerrar no hay muе no hay no hay Hun Yuan Lin Chi va a través profundamente del interior, transformando el interior. El interior fluye completamente bien. Está claro y limpio. Hun Yuan Lin Chi limpia todo el interior, dejando todo muy claro, como si fuera agua pura. Estamos en el estado fluido. Cai, abrí. Abrimos. Tú eres muy grande. Estás en el infinito espacio sin fronteras. Estás en este espacio infinito, experimentando el bello amor universal. Y el amor universal está en todas partes. El amor universal siempre nos sostiene, nos sana. Cerrar. Todo el Hun Yuan Lin Chi, el amor universal, va profundamente al interior. En el interior, en todas partes, se vuelve a un estado saludable. En el interior, en todas partes, se vuelve a un estado saludable. Tú eres Chi. Tú eres Chi. Tú eres el centro del campo de Chi. El centro del universo. Disfruta del amor universal. En el interior, todas las células pequeñas se vuelven a un estado fluido, saludable. También, todos los contextos. Abrir. Adelante. Abrir. 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 Imaginamos que en el interior se abren todo, e imaginamos que en el interior todas las ventanas se abren, profundamente las ventanas se abren. Al mismo tiempo, Hun Yuan Lin Chi viene al interior a todas partes y todo se hace fresco, lleno de Hun Yuan Lin Chi. En el interior, todos los espacios se vuelven frescos. Y el Chi fluye bien. Todos se transforman en un nuevo tipo de frescura. Hun Yuan Lin Chi nutre el interior de todas las células. Abrir. 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 Abriéndonos en el universo. Abrir. 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 Hun Yuan Lin Chi transforma profundamente el interior. Hun Yuan Lin Chi puede transformarlo todo. Puede curarlo todo. Puede hacer que cualquier problema desaparezca y puede ir a través de todo. En el interior. En el interior, el Chi fluye bien. En el interior, el Chi fluye bien. Fluye bien. Abrir. Y tú eres completamente libre Siente que eres completamente libre. No hay ningún bloqueo. Todos los bloqueos se han abierto y se han transformado en chi. Abrir. Profundamente en el interior, todas las emociones se abren y se transforman en chi. Abrir. Tú eres completamente libre. Todas partes abiertas. Experimenta. El estado abierto y libre. Cerrar. 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 Cerrar significa que Hongyuan Lin Chi viene a través del interior. Y transforma todo el interior. Va a través profundamente del interior. Cada vez más y más profundo. Y el interior continuamente fluye bien. Fluyendo bien. Tú eres Hongyuan Lin Chi. Experimenta. El estado de fluir bien. ¿Qué es? Es igual que el agua pura. En un estado fluido. Es muy bueno en las montañas y en la naturaleza. Tener mucha agua en estado fluido. Profundamente en todo el cuerpo. En todas partes. Como agua pura en estado fluido. Sin ningún bloqueo. Es solo un gest essential. Ap depicted. Ag busca que inmediato. La persona está de ibsbложida. Coraza. Coraza. Todos nosotros profundamente en el universo, muy lejos, no hay fronteras. Fundiéndonos completamente en el universo, completamente libres. Todos los sufrimientos y dolores, completamente abiertos, se transforman en chi. No hay sufrimientos, no hay dolores, completamente desaparecen. ¿Eres libre? Abrir. Siente el estado de libertad. Inspiramos libremente. Exhalamos. Estamos completamente libres. Cerrar. Siente el Hongyuan Lin Chi entrando a través del interior, reuniéndose profundamente en el interior. Todo el interior está abierto. Todos los espacios se han vuelto frescos. El interior ha cambiado completamente en chi, fluyendo bien. Cerrar. Continuamente, yendo profundamente al interior, con un Hongyuan Lin Chi va cada vez más y más profundo al interior. Todo el interior está limpio. Cerrar. 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 Comentamos. El aire. El estado fluido. El estado fluido. Tú eres chi. fluimos en el interior inmenso limpio y claro Juan Juan Lin Chi limpiando todo el espacio interior cae abre cae abre ¡Abrir! ¡Abrir! Siente el bello universo muy, muy lejos. Experimentamos este espacio infinito y enorme, gigantesco, lleno de Hongyuan Lin Chi. La conciencia pura se funde con Hongyuan Lin Chi. ¡Abrir! Tu corazón está completamente abierto. ¡Abrir! Eres libre. ¡Abrir! 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 ¡Tan inmenso! ¡Sí! Gracias. Hun Yoling Chi más puro, desde el infinito espacio conecta profundamente en todo el interior, cerrar. Cerrar. Hun Yoling Chi va profundamente a través del interior y cada vez más y más profundo, muy profundo. Cerrar. Muy profundo. Experimentamos profundamente el interior sin fronteras. Sentimos que es como un universo infinito. Cerrar. Hun Yoling Chi transforma el interior en todos los espacios internos. El Chi fluyendo bien. Fluyendo bien. Fluyendo bien. Todos los espacios se vuelven saludables. Yaola. 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 Cada célula pequeña se transforma en un estado jaola. Yaola. Rápidamente, todas las células unidas se vuelven jaola. Imaginamos a las pequeñas células preguntándose, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jaola. Cada pequeña célula jaola. Cada pequeña célula jaola. Porque es el mejor nombre en el mundo y en el universo. La conciencia pura. Trata de preguntarle a cada pequeña célula, ¿cómo te llamas? La conciencia pura. La conciencia pura. La conciencia pura. Y cada pequeña célula se abre. Y dice, mi nombre es Jaola. Es un bello estado. Todo es Jaola. No hay ningún bloqueo. Pero en todas partes el chi fluye bien, completamente libre. Experimenta el estado jaola. la conciencia pura siempre está en el estado nos relajamos mantén el estado la conciencia pura se conecta con el tantien inferior desde el centro de la cabeza baja al tantien inferior desde el centro de tus pies sube al tantien inferior desde el centro de tus manos al interior del tantien inferior los tres centros se fusionan en el tantien inferior nos preparamos para culminar la práctica nos elevamos desde Pai Hui cerramos los pies parados en el Chi despacio despacio elevamos las manos a la posición Heshi rotamos las muñecas suavemente sentimos profundamente el interior elevamos las manos despacio por encima por encima de la cabeza suavemente en el cielo azul giramos las manos palmas al frente los brazos los brazos bajan el Chi desde todas las direcciones desde todas las direcciones casi en línea giramos las palmas hacia arriba y traen el Chi hacia el frente al ancho y alto de los hombros iluminamos yin tang yin tang el Chi es abundante en el tantien superior bajamos los codos los brazos vierten el Chi hacia tapau y presionamos y presionamos enviamos Chi al tantien medio el Chi es abundante en el tantien medio giramos las manos y empujamos hacia atrás dentro del horizonte los brazos se abren hacia afuera a los lados giramos las manos hacia el frente los brazos traen el Chi hacia el frente y traemos el Chi hacia el interior profundamente hacia el tantien inferior cubrimos tu Chi suelta el abdomen para reunir Chi giramos en el sentido antihorario sentimos profundamente el interior del tantien inferior uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve giramos en el sentido horario nueve ocho siete 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Nutrimos el chi, Sentimos el interior del tantien inferior profundamente. El chi es abundante en el tantien inferior. Todo el chi del cuerpo es abundante. El chi y la sangre fluyen bien en todo el cuerpo. Todas las funciones mejoraron. Todos los bloqueos desaparecen. Todo el cuerpo completamente saludable. Completamente haola. Siempre trata de escuchar a todas las células pequeñas. Ellos, ¿cómo están? Ellas siempre están jaola. Ellas siempre están jaola, jaola. Siempre conectémonos con jaola, con la información jaola. Enviamos buena información a todo el mundo, a todos los países, a tu país, a toda tu familia, y tus amigos, y a todo aquel que necesita ayuda. Todos, jaola. Todos, jaola. Hong Yuan Lin Tung. Hong Yuan Lin Tung. Ahora, vamos a decir Tung cinco veces juntos. Tung quiere decir fluye bien completamente. Inspiramos. Tung. 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 y 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 separamos las manos abrimos abrimos los ojos despacio despacio todo el mundo con las manos con las manos tres veces inspiramos nh a la 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 No, 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 no.